¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Justin Mora y hoy vamos a ver un vídeo sobre el Simplifier. Muchos de ustedes yo sé que tienen este gran aparato, yo lo tengo desde hace un buen tiempo, incluso ya desde hace un año. Como les mencionaba en vídeos anteriores, este aparato prácticamente, y así se burlen, me cambió la vida. ¿Por qué? Porque esto lo que emula es un amplificador. O sea, tú no tienes que estar llevando un ampli y puedes llevar tu Simplifier, puede salir estéreo y demás. Ahora, este vídeo como ustedes vieron en el título, vamos a hablar sobre el FX Loop. Muchos de ustedes me dicen que cómo se conecta el FX Loop, cómo se puede usar el FX Loop del Simplifier, y yo se los voy a mostrar cómo se puede usar el FX Loop y también cómo conectarlo. Así que no siendo más, recuerda, comenta emoji de guitarra para más vídeos del Simplifier y otros pedales que vamos a hacer review. Suscríbete a este canal, sígueme en todas mis redes sociales, y ahora sí, vamos con el vídeo del Simplifier. Listo amigos, aquí tenemos el Simplifier. Lo importantísimo de este pedal es entender el concepto que está aquí, que dice Input, luego acá dice Send, luego acá dice Return, pero acá dice si es Mono. Y este es el Return L, ¿cierto? Return R y Return L, ¿listo? Ahora, les voy a explicar cómo vamos a usar, es importante entender estos conceptos. Input, entrada, Send, envío, y luego vuelve, Return, retorna, y vuelve y entra en estos dos, si se quiere estéreo, o solo en el R, si va a ser Mono. Les voy a explicar. La idea del FX Loop es colocar los Overdrives antes, en esta etapa de Preamp, ¿sí? La idea es conectar los Overdrives a esta etapa de Preamp, que sería el Input. O sea, entramos aquí, la guitarra, luego aquí, entra aquí, luego sale de este pedal, que son los Overdrives, y entra al Input. Luego, después de entrar al Input, vamos a hacer un envío, y en ese envío vamos a colocar los demás pedales. Digamos, en este caso voy a poner un pedal estéreo, puede ser un Delay, una Reverse, pueden ser los dos, pueden ser el pedal que quieran. Entonces, por este envío, sale un cable, y entra aquí al Mono, y yo aquí, si quiero conectar una Reverse, un Delay, lo que quiera, salgo aquí estéreo, por estas salidas, y vuelvo al Return, que sería esta parte de aquí. Eso sería el FX Loop. Entonces, vamos a hacerlo más dinámico. Entendiendo, digamos, tengo dos Overdrives, tengo un Delay estéreo, acuérdense que no importa si es un Delay, puede ser una Reverse, pueden ser dos Delays, o un Delay y una Reverse, no importa. En este momento lo vamos a hacer con estos pedales. Entonces, aquí conectamos la guitarra. En este caso voy a dejar este orden, me gusta más. Aquí conectamos la guitarra. Luego vamos a conectar, pues, de un Overdrive a otro. Listo, ya está conectado. Luego de aquí, vamos al Input. Luego de ir al Input. Salimos de los Drives, conectamos aquí al Input. Listo, aquí está. Ahora, importantísima esta parte. Aquí voy a salir, porque la idea es entrar por este Input, y tenemos esta etapa de Preamp. Luego salimos del Preamp, digámoslo así, y nos vamos para nuestro primer Delay o primer pedal. Sería este, y lo conectamos en Mono, obviamente, acá a la entrada, porque va a ser nuestro primer pedal. Importantísimo aquí, aquí hay dos salidas. Como vuelvo y les repito, puede ser un Delay, una Reverse. Si aquí vamos a otro Reverse, pues, conectamos estas dos en la Reverse, y así. En este caso voy a volver al Simplifier. Entonces dice Output B, Output A, que es en Mono. Entonces, esta, por ende, este Output A es el R. Entonces, aquí vamos a conectar este Output, y regresa al Simplifier aquí, la primera entrada. Y la otra salida, que es esta, para que sea estéreo, la conectamos aquí, y aquí ya prácticamente vuelve esto al Simplifier, y ya sale, pues, lo que son las cabinas, y ya podemos salir estéreo, ya sea XLR o Port Plug. Básicamente, esa sería la conexión del FX Loop, en el caso del Simplifier. Si se dan cuenta, no es difícil. Lo que se está haciendo es de que los Overdrives entran al Preamp, que es esta primera parte, luego sale, y vamos con los Delays, Reverts, y vuelve y entra, para ahí sí tener esta etapa, que es el Power Sim, y el Cap Simulator, que tiene el Simplifier. Y, como les digo, pues, aquí ya ustedes pueden controlar el estéreo, ¿sí? Y ya, eso básicamente es. Lo vamos a explicar aquí, más cerca, por si tienen alguna duda. Entrada, entonces, tengo acá mis Overdrives, ¿sí? Digamos, aquí tengo el Timmy, en este caso. Entonces, el Timmy entra al Input, y lo dejamos en esta parte. Ya después de tener esto, el Timmy, vamos a salir esta salida, que es el Send. Aquí vamos a conectar los Delays y las Reverts. En este caso, tengo este DD7, ¿cierto? Y ya las salidas, que son estas, las salidas del DD7, van directamente aquí, que es estas salidas, las partes de aquí. Salidas, y volvemos y retornamos al Simplifier. Y ya, básicamente, aquí tenemos el FX Loop, y así es como se ve. Ese sería, recuerden que si tienen preguntas, déjenla abajo en los comentarios. Listo, amigos, esto fue todo por este pedal. Espero les haya servido, les haya gustado. Si les sirvió este video, obviamente, no olviden comentar emoji de guitarra. Suscríbanse en este canal, denle like, y dejen abajo en los comentarios qué pedales quieren que le hagamos review y hablemos un poco de él. No siendo más, amigos, Dios los bendiga. Que estén muy bien. Nos vemos en el próximo video. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, suscríbanse en Emoji de Guitarra, y nos vemos en el próximo video. Chao.